La cuestión, como saben, que no es una decisión de oportunidad, simplemente al sugerir el secretario que se resuelva el pleno, pues ese es el planteamiento que se trae. En cualquier caso, siempre el afectado tiene la posibilidad de abstenerse en la votación, pero ya eso es una cuestión potestativa. Si no hay más intervenciones, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? 17 votos a favor. ¿En contra? ¿Abstenciones? Cuatro abstenciones. Se aprueba por mayoría. Punto número 10. Propuesta de la Alcaldía en relación con escrito presentado por el Partido Podemos, también sobre la constitución del Grupo Político Municipal. Señor secretario. Bien, con fecha 21 de junio de 2019, se presentó un escrito por don Moisés Rodríguez Fénix, en representación del Partido Podemos, en el que solicitaba la incorporación al grupo propio que corresponda al concejal don Moisés Rodríguez Fénix, denominado Grupo Podemos Rota, según lo establecido en el artículo 73 de la Ley Reguladora de Base del Régimen Local. Bien, visto el informe que ha emitido esta secretaría, cuyas conclusiones son las siguientes. Primero, el hecho de que la ley no contemple la figura del grupo mixto no es impedimento para que el reglamento orgánico municipal de Rota lo regule, en virtud de la potestad de autoorganización que le atribuye la ley y la Constitución. Por tanto, el grupo político al que le correspondería al señor Rodríguez Fénix integrarse, según el reglamento orgánico municipal de Rota, es el grupo mixto, al haber obtenido su formación política, un único concejal. Y tercero, procede a adoptar acuerdo por el Pleno, por el que expresamente se desestime su pretensión de constituir grupo político propio. Cuarto, la ley no distingue entre los motivos muy diversos por los que puede un concejal pasar la situación de no adscrito, por lo tanto, resulta conforme a derecho la previsión contenida en el artículo 29.1 del reglamento orgánico municipal. Y quinto, resulta por ello oportuno que el Pleno otorgue un nuevo plazo al señor Rodríguez Fénix para que, si así lo desea, se integre en el grupo mixto. En consecuencia, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, desestimar la solicitud formulada por el concejal don Moisés Rodríguez Fénix de constituirse como grupo político municipal denominado Grupo Podemos Rota. Segundo, conceder al concejal don Moisés Rodríguez Fénix un plazo de cinco días hábiles para que, mediante escrito dirigido al presidente, formalice su incorporación al grupo mixto municipal, transcurrido el cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1 del reglamento orgánico municipal, se le considerará con la condición de concejal no adscrito. Bien, muchas gracias. Quiere intervenir. El portavoz tiene la palabra el señor Moisés Rodríguez. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes, compañeros, compañeras de corporación, vecinas, vecinos, bienvenidas. Nada, simplemente para justificar en este caso la abstención a la propuesta que va en este caso en relación a mi persona y al grupo al que pertenezco. Y simplemente por la apreciación que ha hecho el compañero de Izquierda Unida también, creemos que es de lógica que nos abstengamos, sobre todo para no influir, porque creemos que es de lógica que no, o entendemos que no debíamos intervenir en este punto. Por eso me voy a abstener. Nada más. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? 17 votos a favor. ¿Abstenciones? 4 abstenciones. Se aprueba por mayoría. Pasamos al punto número 11, propuesta de la Alcaldía para determinar la composición de los órganos complementarios del Ayuntamiento de Rota. Es decir, Comisión Informativa General y Permanente, Comisión Especial de Cuentas y Comisión de Sugerencias y Reclamaciones conforme al reglamento de participación ciudadana. Bueno, tiene la palabra el primer teniente alcalde, el señor Daniel Manrique. Sí, buenas tardes a los compañeros de corporación, a los ciudadanos que estáis aquí en el público o a los que nos estáis viendo a través de las redes sociales. Bueno, tanto este punto como los siguientes que conforman el orden del día ha sido objeto de un debate por parte de los distintos partidos políticos que hemos obtenido representación en el Pleno. Ha sido un debate que ha durado varios días en el intento siempre de llegar a un consenso en algo que consideramos tan importante como es la puesta en marcha de un mandato corporativo. Como consecuencia de eso ha habido una serie de planteamientos y, bueno, el planteamiento último que ha habido y que hemos tratado en los puntos anteriores era la conformación de los distintos grupos municipales. Actualmente, ya el secretario lo ha puesto de manifiesto en sus informes, es reglamento orgánico, es tasativo a la hora de establecer cuáles son los mínimos de concejales para constituir un grupo municipal. En este caso son dos, por lo tanto, esto da como consecuencia que se hayan tenido que desestimar las peticiones que han realizado tanto el concejal de Vox como el concejal de Podemos. En el conjunto de la negociación, por parte de los concejales que integran, bueno, de los tres que ahora mismo integran el grupo mixto y del concejal de Podemos, se ha planteado que se lleva a cabo una modificación de reglamento orgánico para que se pueda modificar ese mínimo exigible y que se puedan constituir los grupos políticos con un solo concejal. Por parte del PSOE tenemos que decir que, si bien siempre hemos considerado que la palabra grupo implica, evidentemente, una pluralidad de personas y que es difícil entender un grupo como un solo concejal, sí es cierto, y así nos lo manifiesta el secretario, que la jurisprudencia va un poco en la línea de garantizar el pluralismo político y de permitir que se puedan constituir grupos, aunque sea con un solo concejal. En esa línea nosotros mostramos el compromiso de poder llevar a cabo un estudio del reglamento orgánico, de su modificación en este sentido, y ver si posteriormente, una vez que se modifique, si al final se llega a un acuerdo para modificarlo, pues se pudiera cambiar las adscripciones a los grupos, ya una vez continuado el mandato, que ya será una cuestión técnica, que tenga que decir el secretario de cuentas y la comisión de sugerencias y reclamaciones, que es una comisión nueva que se va a poner en marcha como consecuencia de la aprobación, el mandato anterior, del reglamento de participación ciudadana. La composición de estos organismos lo que exige es que siempre se respete la proporcionalidad que hay en el Pleno y también con una regla, y es que no se puedan reproducir todos los concejales en estas comisiones, porque, por lo tanto, sería reproducir el Pleno. Teniendo en cuenta esto, hemos realizado un supuesto, o la propuesta parte de un supuesto, entendiendo que sean 11 concejales los que conformen estas comisiones, estos órganos complementarios, que serían prácticamente la mitad de los integrantes del Pleno. Siendo esto así, teniendo en cuenta que el PSOE tiene un 57% de la representación en el Pleno, si tenemos una composición de los órganos de 11, sería un 6,27, que redondeándolo a la baja, serían seis miembros. El PP tendría el 24% de representación en el Pleno, que daría un 2,64 en una composición de 11, que redondeándolo al alza, al sobrepasar el 2,5, serían tres. Y el grupo mixto tendría ahora mismo un 19%, que sería un 2,09, por lo tanto, serían dos miembros. Con este planteamiento, el Partido Socialista no tendría problema, el Partido Popular no tendría problema, pero se plantea el problema del grupo mixto, donde si solamente intervienen dos concejales, habría otros dos concejales de otros partidos que no tendrían asistencia a las comisiones informativas, la de cuentas y la de sugerencias y declamaciones, con lo cual se estaría excepcionando, en cierto modo, la potestad o los derechos políticos que tiene como grupo. Ante esto, hemos entendido que lo más viable es utilizar un sistema mixto, que se contempla en el reglamento, en el que el PSOE y el Partido Popular estén representados personalmente, con votos personales, y que los integrantes del grupo mixto estén representados los cuatro con un voto ponderado del 0,50, para que en el conjunto se respete esa proporcionalidad de dos. Por tanto, la propuesta de composición de los distintos órganos sería que el PSOE tuviera seis miembros con voto personal, que el Partido Popular tuviese seis miembros con voto personal y que el grupo mixto tuviese cuatro miembros, pero con votos ponderados del 0,50 cada uno de ellos. En esta propuesta no se hace la designación nominativa, sino solamente los puestos, y luego será el portavoz de cada grupo quien decida quiénes van a formar parte de esos puestos que del órgano se constituyen estos términos. Bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención por parte de…? ¿Quién tiene la palabra? Señora Melosio de la Izquierda. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros de corporación, a las personas que también nos acompañan en este pleno tan importante hoy por la tarde y a todas las personas también que nos ven desde sus casas a través de las redes sociales. Concretamente, en este punto, sí me gustaría explicar cuál va a ser el posicionamiento del Partido Popular del Grupo Municipal Popular, porque es cierto, como ha dicho el teniente de alcalde y portavoz, que hemos llegado a un acuerdo en el que el grupo mixto, dentro de esa variedad ideológica que ahora mismo lo conforman los cuatro partidos que se integran en él, pues tengan la oportunidad de estar representados con voz y voto en todas y cada una de las comisiones en las que se decide y en las que se plantean los temas importantes en este ayuntamiento y para nuestro pueblo. Nosotros desde el Partido Popular, desde el primer momento, y tengo que decirlo así, desde el primer momento el Grupo Municipal Popular ha estado de acuerdo en que este voto ponderado que se habla que tiene el grupo mixto, concretamente que serían dos votos, pero que al dividirlo entre cuatro personas tendría 0,5, cada uno de sus integrantes para que cada uno pueda tener la opción a votar lo que su ideología o su partido político más le interese. Nosotros desde el Grupo Popular, como decíamos, hasta ahí estamos totalmente de acuerdo y lo hemos dicho desde el minuto uno. Lo que no estamos de acuerdo y por eso nuestro voto va a ser una abstención es que esa representatividad y esa ponderación del voto también se tiene que ver representado en el cobro de las asistencias a estas comisiones. Es decir, si el voto en esas comisiones es 0,5 puntos, el cobro de esa asistencia no puede ser completa y concreto, si queréis, para que la gente nos entienda mucho mejor. Es decir, la asistencia a esa comisión concreta o a una comisión informativa, la asistencia a una comisión informativa está valorada en 200 euros. Nosotros entendemos que si del Partido Popular tienen que asistir tres personas, cada una con un voto, pues cobrarán cada una su asistencia. Entendemos que si del Partido Socialista están representados seis personas, cada uno de los seis concejales del Partido Socialista con un voto cobrarán lo que les corresponde por esa asistencia. Pero entendemos que si el voto solo vale la mitad, entendemos que no pueden cobrar la totalidad de la asistencia, sino que entendemos que debe de ser también ponderado. Por lo tanto, en esa disyuntiva en la que nos encontramos, el voto del Grupo Popular va a ser, como decíamos al inicio, va a ser una abstención, porque, aun estando de acuerdo en la distribución y en la ponderación del voto, no estamos de acuerdo con el reparto y el cobro de esa asistencia. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Realmente, lo digo por orden porque es un pleno un poco especial. El turno del Grupo Mixto se habría asaltado. Es decir, le correspondería intervenir en este caso al portavoz del PSOE con independencia de que haya un segundo turno. ¿De acuerdo? Lo digo porque ha pedido la palabra posteriori. Para saberlo para la próxima. Es decir, si quiere intervenir, le doy la palabra una vez que hable el portavoz del Grupo Socialista. ¿De acuerdo? Tiene la palabra el señor Manrique. Sí, bueno, yo creo que lo que voy a comentar es lo mismo por lo que ha pedido la palabra alguno de los integrantes del Grupo Mixto. Como digo, todo esto ha sido objeto de muchísimos debates, lo hemos analizado. Efectivamente, se ha dado una situación, y no se puede negar, con esta composición que los integrantes del Grupo Mixto, por el hecho de asistir cuatro personas y tener un voto ponderado, pues tiene una presencia mayor en las comisiones informativas en proporción que el resto de los grupos, en el Grupo Socialista que el Partido Popular. Lo que pasa es que también es cierto que el planteamiento que hace el Partido Popular sabemos que no es posible. Es decir, no es que no se quiera. De hecho, en las negociaciones, los integrantes, y no tengo yo que defenderlos a ellos, que los integrantes del Grupo Mixto han estado de acuerdo con esa solución, pero no es posible. No es posible porque existe informe de Secretaría de Intervención que deja muy claro que la asistencia a los grupos tiene que ser la misma cuantía a todos los asistentes con independencia del valor o de la fuerza del voto que tenga. Por lo tanto, no es que no se haya querido utilizar esa fórmula. Es que con los informes técnicos no es posible porque va en contra de lo que expresamente ha dicho sobre todo el informe de intervención en esta materia. ¿Quiere intervenir? Sería por orden de menor a mayor. Con lo cual le correspondería al señor Moisés Rodríguez. Muchas gracias, señor alcalde. Simplemente para aclarar que incluso lo propusimos a instancia del compañero Oscar Curtido, que fue el que lo introdujo en el debate, por nuestra parte o por la parte que me toca del Grupo Mixto, yo no tengo problema siempre y cuando sea como usted está diciendo, pero entendemos que incluso se ha hablado con intervención, que no sé si tendrá algo que decir, pero por nuestra parte no habría problema si es tal y como usted expone, si corresponde de esa manera, por nuestra parte no había problema en las asignaciones de la parte proporcional, pero ya es cuestión de lo que desde intervención se nos comunique. Nada más. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por parte del partido Vox. Yo quisiera resaltar que me ha extrañado cuando dice que va a votar en contra porque nosotros cobramos 200 euros por asignación, ¿no?, y en la parte proporcional. Vale, vale. Se van a abstener por eso. Es extraño. Es extraño porque nosotros en ningún momento hemos hablado de dinero. Ni yo ni mis compañeros, pero yo voy a hablar por mi partido, nunca se ha hablado de dinero. Lo que queremos es estar en todas las reuniones posibles con el fin de conocer todos los problemas de los roteños, con el fin de estar enterados de todo lo que pasa en este ayuntamiento, con el fin de poder aportar nuestro granito de arena. Si la interventora dice que vamos a cobrar 200, 300, 50, 20 por asistencia, no tenemos nosotros la culpa. Por lo visto, otra legislatura, se cobraba una cantidad fija y sin venir los concejales lo cobraban. Yo creo que ahora es más justo que el que venga lo cobre y el que no, que no lo cobre. En ningún momento no me he pedido nada. Y para nosotros estamos, a pesar de que estamos totalmente en contra de algún tema del acuerdo, en su conjunto lo vemos bastante bien, ya que la subida es un 5%, si acaso, con referente a la otra legislatura. Y vemos que hay un 5%. Lo único que estamos... Y le pedimos a la corporación que ya que son las asignaciones a los grupos políticos, las asignaciones a los grupos políticos las vemos desmesuradas y le pedimos al equipo de gobierno que durante la legislatura dote a los partidos políticos de sede y demás con el objeto de quitar esa cantidad que se le da de subvención a los partidos. Y nada más. Bien, muchas gracias. ¿Quiere intervenir por parte del Grupo Popular? Vale, una aclaración por parte del proponente. Voy a aclarar simplemente una cosita que la intervención no dice qué cantidad hay que cobrar. La intervención lo que dice es que todo el mundo que asista a los órganos tiene que cobrar la misma cantidad. La cantidad es un poco la que hemos pactado para traer las cantidades que venían percibiéndose anteriormente para hacer una similitud. Y quiero dejarlo claro porque parece que es la interventora la que nos obliga a cobrar una determinada cantidad y no es así. Es decir, la intervención lo que dice es que todo el mundo que asiste a los órganos cobren la misma cantidad. La que pactemos, pero la misma. Bien. Bueno, creo que queda aclarado. Pasamos a la votación de la propuesta. ¿Votos a favor? 16 votos a favor. ¿Abstenciones? 5 abstenciones. Bien. Se aprueba por mayoría. Muchas gracias. Punto número 12. Propuesta de la Alcaldía para establecer la periodicidad de las sesiones del Pleno. En este caso, el planteamiento es pasar las sesiones a los cuartos jueves de cada mes en lugar del tercer que venía siendo habitualmente el cuarto jueves de cada mes a las cinco y media salvo los meses de julio y agosto por cuestiones de temperatura evidente que pasarían a las seis y media. Y en los mismos términos se contempla ya en este decreto también por la experiencia de épocas pasadas ya la previsión de que cuando caiga el Pleno Ordinario en fiestas tipo Navidad semanas antes y demás pues quede recogido cómo se trata sin tener que hacer una reunión específica o un decreto específico para modificar la fecha del Pleno Ordinario. ¿De acuerdo? ¿Alguna cuestión con respecto a esto? ¿Votos a favor? 21 votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Punto número 13 Propuesta de la Alcaldía para determinar las retribuciones de los concejales para el ejercicio de sus responsabilidades. Tiene la palabra el primer teniente de alcalde. Sí, muchas gracias. Bueno, la propuesta de este punto hace referencia a las retribuciones de los concejales que estén en régimen de dedicación exclusiva. Nosotros la propuesta lo que hemos hecho es utilizar las mismas cuantías que estaban establecidas hasta el momento con una revisión salarial de un 5%. ¿Por qué se ha establecido esta revisión salarial? Porque estas cantidades están fijadas desde el año 2011 y desde el año 2011 hasta la fecha no ha habido ningún tipo de actualización ni siquiera ha habido la actualización anual que corresponde a todos los empleados públicos. Evidentemente ha habido muchos cambios desde el 2011 hasta la fecha. De 2010 hasta 2019 el salario de los empleados públicos se ha revalorizado anualmente. en un total de un 6,25% y el IPC un 7,5%. Nosotros planteamos esa revisión salarial en una cuantía inferior incluso tanto al IPC como al del salario de los empleados públicos y por tanto planteamos el 5% que aún así es una capacidad económica inferior a la del año 2011 cuando el IPC era 7,5 puntos más bajo. Bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pasamos. ¿Quiere intervenir? Tiene la palabra la señora de la izquierda. Sí, muchas gracias señor alcalde. Bueno, antes de comenzar mi intervención me gustaría comentarle si es posible que pudiera debatir aproximadamente los puntos 13, 14, 15 y 16 que son todos similares aunque después se vote por separado extenderme un poco más en esta primera intervención y ya después hacer un debate mucho más corto si así se puede precisar para porque como los temas son muy similares que podamos tener un tiempo más global si así se me permite. Sería del punto 13 al 16 debatirlo conjuntamente bueno en cualquier caso en cualquier caso o debatirlo conjuntamente o tener un poco más de tiempo de exposición en esta primera parte y en los puntos siguientes no hay ningún inconveniente pues tener solo una puntualización está siendo como decía antes un pleno un poco particular es decir ni siquiera me estoy dirigiendo a cada uno como portavoz del grupo todavía con la idea de que cada uno me está hablando en realidad como posicionamiento de partido y ya a partir del siguiente pleno pues evidentemente lo haremos como portavoces ya del grupo correspondiente y evidentemente en cuanto al tiempo pues tampoco hay problema y hay flexibilidad en ese sentido tiene claro me comenta el proponente el teniente alcalde que lo que se ha explicado solamente es el punto 14 lo digo porque si va a hablar del resto de puntos igual es interesante hacer un planteamiento más global y ya sabemos todo de lo que se está hablando no vaya a ser que se haya explicado solamente el punto de las retribuciones usted vaya a aludir a puntos posteriores y se adelante un poco a lo que se va a plantear yo si pudiera ser posible plantear todos los puntos de una forma global incluso exponiéndolo primero el teniente alcalde y después debatir todo de forma conjunta creo que sería mucho más claro también sobre todo para la gente que nos escucha aunque después la votación sea por separado por supuesto nos vamos a extender un poco más pero bueno entiendo que no hay ningún inconveniente pues le dejo la palabra al teniente alcalde bueno pues entonces se había explicado es hasta el 16 ¿no? del 13 al 16 se había explicado el punto 13 el punto 14 hace referencia a las asistencias y a las asignaciones económicas de los grupos políticos con respecto a la segunda parte a la asistencia a los grupos políticos no planteamos ningún tipo de modificación y en relación a las asistencias si modificamos de forma total el planteamiento que había anteriormente como consecuencia de algo que ya se ha comentado aquí de que la asistencia que es lo que perciben los concejales que no están a dedicación exclusiva tiene que ser por asistencia efectiva a distintos órganos de gobierno entonces nosotros hemos planteado y también con la filosofía de no distanciarnos mucho del régimen retributivo anterior hemos establecido distintos órganos los órganos por los que se va a cobrar asistencia en la cuantía de ellos sería el pleno 600 euros la junta de gobierno local 250 la junta de portavoces 600 la comisión informativa general permanente 200 la comisión informativa especial de cuentas 200 y la comisión especial de sugerencias y reclamaciones 200 se establecen también límites a la hora de poder cobrar por asistencia a una serie de sesiones para cada uno de los órganos habría un límite de 14 sesiones para los plenos 36 para las juntas de gobierno 12 para la junta de portavoces 12 para la comisión informativa general permanente 4 para la comisión especial de cuentas y 4 para la comisión especial de sugerencias y reclamaciones y también como otra distinción al régimen anterior es que la percepción o el devengo de cada una de estas cantidades dependerá de la asistencia efectiva cada uno de los meses donde se certificará la asistencia y se incluirá pues la retribución correspondiente a ese mes con los límites a las sesiones que se han establecido y como digo en cuanto a la asignación de los grupos no se plantea ningún tipo de modificación luego el el punto 15 creo que es el siguiente es la propuesta para determinar la relación de cargos de la corporación para desempeñar sus funciones en régimen de dedicación exclusiva se está proponiendo por parte de la alcaldía en principio que de dedicación exclusiva pues haya el alcaldes en principio los cuatro tenientes de alcaldes que luego quedarán entre tres tenientes de alcaldes porque la compañera en que ha nacido un niño dejará de esta dedicación exclusiva en este ayuntamiento pero bueno en principio aparece en la propuesta y luego pues cinco concejales con delegación y en el punto 16 que es la propuesta para el número y características de distribución del personal eventual pues contemplamos un personal eventual de siete miembros o sea siete personas como personal eventual de los cuales cinco tendrían una jornada completa y dos de ellos una jornada parcial por tanto estaríamos dentro de los umbrales máximos que marca la legislación la legislación vigente y el punto y ya está y ya está ahí ¿no? ¿Quieren intervenir por parte del grupo mixto alguno de los portavoces? Tiene la palabra la señora de la izquierda por parte del grupo popular sí muchas gracias bueno a pesar de que había intervenido con anterioridad pero sí que creo que corresponde decir que estamos en el primer pleno de esta nueva legislatura que es un pleno organizativo importante donde nos damos muchas de las normas que van a regir el funcionamiento ordinario de de este pleno y de este organismo como es nuestro ayuntamiento y donde además vamos a traer a este pleno pues los asuntos más importantes que conciernen a los ciudadanos y a nuestra ciudad desde el partido popular y desde el grupo municipal lo expusimos desde el primer pleno constitutivo de esta nueva legislatura en el que decíamos que somos el grupo municipal de la oposición somos los líderes de la oposición y vamos a hacer una oposición constructiva siempre en positivo siempre apoyando aquellas medidas que vengan a beneficiar como no a nuestra ciudad y que beneficien directamente a los roteños y no aquellas medidas que vengan en beneficio propio o de una forma interesada hoy el gobierno municipal como corresponde pues trae aquí una serie de propuestas como decíamos necesarias para el funcionamiento ordinario del ayuntamiento y en eso pues no podemos que estar más de acuerdo pero sin embargo vamos a estar vamos a empezar esta legislatura estando en total desacuerdo con los temas más importantes que hoy se aprueban o que hoy se trae a este pleno es decir a mí me gustaría poner en evidencia porque es así aunque su mayoría absoluta lo permite pero me gustaría poner en evidencia ante este pleno y también como no ante las personas que nos escuchan en qué apartado del programa electoral del grupo municipal socialista en cuáles de aquellas casi 300 medidas del programa electoral que se presentó el partido socialista para Rota se decía que una de las primeras medidas que se iba a tomar y a poner en marcha era una subida de los sueldos de la corporación y del personal eventual no sé si aparecía yo la he buscado y no la he encontrado pero si aparecía también quiero saber por qué se toma justamente en este momento y no en otro momento entiendo que en este pleno organizativo hay que poner en marcha muchísimas propuestas hay que poner en marcha la forma de organizarnos pero entendíamos que esta subida salarial ni venía en el programa del partido socialista ni era necesaria hacerla de una forma directa con una subida del 5% en este primer año y no haberse planteado otra alternativa si el titular de hace cuatro años cuando el gobierno del partido socialista en coalición con Izquierda Unida el titular de este primer pleno justamente hace cuatro años era y lo tengo aquí se puede rescatar de la hemeroteca el gobierno local del partido socialista Izquierda Unida le cuesta a los roteños un 33% menos nosotros diríamos que el titular de este primer pleno de esta legislatura que comienza en el año 2019 la primera medida que se toma es subir el sueldo de la corporación y de la gente de confianza que se contrata y que por lo tanto va a suponer una subida de 148 mil euros más al año a todos los roteños es decir aproximadamente unos 25 millones de pesetas de las antiguas pesetas a todos los roteños es decir volvemos aproximadamente a las cifras en las que estábamos hace cuatro años atrás tengo que decir para no ofender a la verdad que ha habido una disposición absoluta por parte del gobierno socialista tanto del alcalde y del primer teniente alcalde una disposición absoluta y total del gobierno del partido socialista para intentar por todos los medios pues que este acuerdo y todos estos puntos que hoy traemos al pleno contara con el apoyo del grupo popular y yo lo agradezco sinceramente sincero creo que que es de agradecer y de poner en valor esas reuniones que hemos tenido de negociación para acordar y para intentar llegar a un acuerdo unánime en todas estas propuestas pero el partido popular entendemos que tenemos que ser responsables y tenemos que ser coherentes sobre todo porque nosotros desde nuestro programa y nuestro proyecto con alma en ninguna de nuestras medidas que habíamos explicitado a los ciudadanos y explicado en ninguna de esas medidas decíamos que la primera medida que fuéramos a tomar ni la primera ni la última fuera la subida de los sueldos como decíamos en 148.000 euros al año entre la corporación y el personal de confianza y quiero remitirme si me permite por eso decía un poco más de tiempo para esta primera intervención a los datos concretos mira si en el año 2018 concretamente si nos fijamos en la dedicación exclusiva la dedicación exclusiva que permite la normativa de toda la corporación son 10 y en el año 2018 se aprobaron 7 dedicaciones exclusivas con un coste para toda la corporación es decir del gobierno más oposición de 486.703 euros ese era el coste en 2018 de la corporación de los 21 concejales que conformaban la corporación 486.703 para este año en 2019 solo la dedicación exclusiva de los 10 concejales entre concejales y tenientes de alcaldes del gobierno municipal sin contar con la oposición serían 440.000 euros a ello habría que sumarle las asistencias que cobran los concejales de la oposición más dos concejales del partido de gobierno del partido socialista que también son remunerados por asistencia que sería 157.600 euros aproximadamente haciendo un total para el año de gastos de corporación para el año 2019 de 597.600 euros es decir una diferencia respecto al año 2018 a la legislatura anterior de 110.897 euros esos son los números y están las tablas y están los informes de intervención y están en las propuestas y es público y transparente y se puede consultar por cualquier persona que así lo desee si nos fijamos directamente en el personal eventual es decir aquellas personas que son cargos de confianza que se contratan pues por parte de los gobiernos que llevan la responsabilidad en nuestro ayuntamiento tenemos que decir que la ley establece que el máximo por el número de habitantes que tiene Rota es 7 pues bien en 2018 el gasto en personal eventual en estas personas en estos cargos de confianza se presupuestó para 6 personas se contrató a una persona menos en principio y fue un gasto de 209.660 euros sin embargo para este año para esta nueva legislatura que comienza en el año 2019 el gasto del personal eventual se contrata el máximo que la ley permite que son 7 personas y además se sube de categoría a dos personas más que pasa de un C2 a un C1 por lo tanto el gasto en personal eventual para el año 2019 será 247.295 euros con una diferencia de esta legislatura a la legislatura pasada de 37.635 euros para este año por lo tanto nosotros hacemos números desde el grupo popular y entendemos que la diferencia del gasto incrementado en la corporación y del gasto incrementado en el personal eventual hace un total por año de 148.532 euros restando ahí ya también la dedicación exclusiva y el sueldo de la teniente alcalde de Encarnación Niño que pasa a ser remunerada por parte de Diputación por lo tanto como decíamos son 148.000 euros más 25 millones aproximadamente de las antiguas pesetas lo que esta corporación y esto personal eventual va a costar más a todos los roteños para esta nueva legislatura tenemos que decir que es cierto que se ha incrementado solo un 5% el gasto de la corporación que ha sido congelado en los últimos años desde el año 2011 si no recuerdo mal y se ha explicado aquí pero entendemos que no es ni el momento y que tampoco hubiera sido la forma de haber hecho este incremento y que además no es necesario porque además hay que decir que en esta subida y quiero puntualizar y no es el motivo pero si es una puntualización en esta subida salarial a la corporación municipal y al personal eventual el grupo popular es el que más es discriminado porque además la portavoz del grupo popular pasará a cobrar un 9% menos de lo que cobraba de lo que se cobraba en la anterior legislatura y habrá concejales del grupo popular que cobren menos que en comparación a otros concejales de la oposición concretamente del grupo mito por lo tanto dejando claro los datos dejando claro cuáles son los números y que cada uno pueda hacer las cuentas y pedir los informes desde sus casas si así lo desean el posicionamiento del grupo popular tiene que ser honrado y como decíamos al principio si el titular hace cuatro años era la disminución de los gastos de la corporación en un 33% nosotros tenemos que decir que el titular en este inicio de legislatura es que la corporación y los gastos de personal eventual para esta nueva legislatura se van a ver incrementado en 148.000 euros al año por lo tanto el grupo popular no tiene más que oponerse a esta subida que entendemos que ni es necesaria ni es lo que los roteños han votado ni es lo más necesario en este momento para nuestra ciudad muchas gracias bien muchas gracias tiene la palabra el señor teniente alcalde si muchas gracias bueno vamos a ver los números se pueden decir de la forma que se quiera y se puede tergiversar también lo que se quiera cuando se dice que los concejales el equipo de gobierno va a cobrar 107.000 euros más no es cierto no es cierto lo que implica es que con motivo de mayor dedicación exclusiva hay mayor coste de seguridad social no que lo vayan a cobrar los concejales en cualquier caso usted se ha esforzado en hacer una comparativa con el gobierno anterior con el gobierno de 2015 es cierto que el gobierno de 2015 costaba 373.407 no es que cobraran eso los concejales es que entre lo que cobraban los concejales y la carga de la seguridad social en esta ocasión incluyendo ya la subida del 5% incluyendo ya la subida del 5% que como digo usted dice que no le gusta que se haga ahora la podríamos haber hecho conforme se iba haciendo la subida de los funcionarios si eso lo hubiésemos hecho así hoy estaríamos en unos salarios de un 6 con 25% más no de un 5% de un 6,25% porque los funcionarios han revalorizado durante estos años es esa subida que no se ha disfrutado en años anteriores y que aún así está por debajo de lo que los funcionarios han percibido con esa subida con esa subida serían 480.000 euros ¿vale? a 2019 aún así muchísimo menos muchísimo menos de lo que costaba el equipo de gobierno último del Partido Popular que hace ya cuatro años costaba cerca de 560.000 euros sin la subida del 5% por tanto el titular puede ser el que se quiera puede ser que este equipo de gobierno va a costar más que el anterior o puede ser también el titular que pese a la subida del 5% el equipo de gobierno actual sigue costando cerca de 85.000 euros menos que el equipo de gobierno del Partido Popular los titulares para gustos porque esos son los números también puede ser como titular que se diga bueno es que antes había dos tenientes de alcaldes porque uno estaba liberado y cuatro concejales con dedicación exclusiva y ahora va a haber tres tenientes de alcaldes liberados y cinco con dedicación exclusiva se puede decir eso o se puede decir aun así no nos llegamos ni por asombro a lo que había en el último gobierno del PP donde teníamos cinco tenientes de alcaldes a dedicación exclusiva y seis concejales a dedicación exclusiva o se puede decir que hemos pasado de seis miembros de personal eventual a seis y medio porque como digo usted dice que son siete pero no ha tenido en cuenta lo que haya que hay personas a jornada parcial podemos decir que hay seis y medio o podemos decir que la diferencia es abismal con los trece que llegaron a existir con el gobierno del Partido Popular podemos decir que se ha aumentado el sueldo del personal eventual que no es cierto o se puede decir que hemos establecido categorías profesionales distintas que responden mejor a lo que debe ser un personal eventual se puede decir como usted ha dicho que el Partido Popular sale perjudicado o se puede decir la verdad y es que con el sistema de asistencia que tenemos actualmente el Grupo Popular cobraría 54.147 los concejales no la asignación del grupo y ahora 61.200 o sea podemos decir todos los números que se quieran porque la composición numérica podemos cada uno interpretarla como estamos lo que es una cosa clara y es que nosotros en ningún momento hemos planteado una subida salarial que no sea la razonable porque es por debajo del IPC y por debajo de lo que han cobrado los funcionarios lo que no vamos a hacer nunca es establecer una subida superior a la de los funcionarios como por ejemplo ocurrió en el año 2012 donde el equipo de gobierno cobró la paga extra que los funcionarios tuvieron congelada eso es lo que no íbamos a hacer nosotros nunca pero entenderá usted que si deberíamos de haber subido al mismo tiempo que el salario de los funcionarios el 1% en el 2017 el 1% en el 2018 y no se ha subido pues que ahora se actualice eso es lo razonable y es el momento porque es donde en el pleno donde se acuerda todas estas cuestiones por tanto usted podrá dar el titular que quiera el titular objetivo es que cuatro años después cuatro años después el equipo de gobierno va a seguir costando mucho menos que el que costó el último equipo de gobierno del Partido Popular y los datos están ahí tenemos menos tenientes de alcaldes tenemos menos personas con dedicación exclusiva y evidentemente no llegamos ni por asombro a esos 13 cargos de confianza que llegaron a sumar en algunos años de su mandato por tanto usted den los números que considere y además una cuestión muy clara el problema que hay de fondo y así lo se ha trasladado es que con motivo de que el grupo mixto tiene que venir a las comisiones informativas a los cuatro pues ellos si le correspondía con el nuevo sistema 45.956,64 ahora le va a corresponder 56.800 es decir si bien es verdad que para el PP hay una subida de un 13% para el grupo mixto del 23% pero es como consecuencia de que los cuatro asisten a la comisión informativa lo que no se puede plantear es que quiera que existan a la comisión informativa para ser benévolo y darle pluralidad y luego como consecuencia de eso de este resultado y votar en contra porque no se quiere que el grupo mixto tenga un incremento del 23% y el Partido Popular un incremento del 13% que es lo que hay con las cantidades que se están valorando ahora por lo tanto usted puede dar todos los números que quiera pero la realidad es la que es y le invito a ver los números el equipo de gobierno el coste de salario y de seguridad social serán 107.000 más y el personal eventual 37.000 salario y seguridad social porque hay media persona más hay medio contrato más y hay categorías superiores para que respondan y hagan funciones que realmente debe ser personal cualificado de asesoramiento y confianza especial que es lo que debe ser un personal eventual bien muchas gracias segundo turno si alguno quiere usarlo si quiere hombre si pediría que se fuera más breve tiene la palabra la señora Soledad sí muchas gracias por concretar algunos puntos y finalizar creo que es importante que los datos son los que son usted se fija en una serie de datos que forman parte de la historia de este municipio y nosotros nos vamos a fijar en aquellos datos que también forman parte de la historia más reciente inmediatamente anterior de este municipio y concretamente directamente de un gobierno formado y liderado por las mismas personas que están ahora ostentando el gobierno actual es decir que son las mismas personas que hacen unos meses se sentaban ahí sois vosotros mismos los que hoy estáis aquí subiendo como decíamos en 148.000 euros al año los gastos de la corporación y del personal eventual sean de sueldo sean de seguridad social sean por dedicación exclusiva sean por categoría que tienen cada uno de los personales del personal de confianza o sea por el motivo que sea a los roteños les va a costar más cada año esta corporación y su confianza 148.000 euros al año y después otra cosa por concretar y creo que es importante referente a lo que comentaba el primer teniente alcalde al inicio de sus intervenciones en el que se han mostrado predispuestos a hacer una reformulación del reglamento orgánico municipal para que los grupos para que los miembros del grupo mixto puedan conformarse en grupos municipales propios cada uno de ellos cosa que va a hacer hoy también aquí que todos y cada uno de sus miembros independientemente de su ideología voten a favor de esta subida salarial cuando eso se produzca porque el gobierno municipal tiene la mayoría para ello cuenta con la mayoría suficiente tendremos que sumar los costes necesarios de dividir un grupo mixto en cuatro grupos municipales con cuatro portavoces y con cuatro asignaciones a esos grupos municipales por lo tanto el coste se verá incrementado de forma importante cuando la modificación de ese reglamento tal y como se ha comprometido el gobierno socialista se produzca en favor del voto favorable de hoy de los miembros de todos y cada uno de los miembros desde el de más a la izquierda hasta el de más a la derecha pasando también por los del centro todos y cada uno de ellos van a votar a favor de esta subida salarial con la que nosotros como hemos dicho desde el inicio no estamos de acuerdo muchas gracias bien muchas gracias cierra las intervenciones el proponente bueno cuando usted habla que quiere hacer una comparativa entre los que estaban aquí de los dos gobiernos le digo que evidentemente nosotros formamos parte del gobierno anterior pero también están aquí quien formaba parte del gobierno de 2011 a 2015 porque usted formaba parte de ese gobierno y es la portavoz del grupo municipal por tanto todos estábamos aquí en ese gobierno y como le digo usted no ha sido ni capaz de desmentir porque sabe que no puede hacerlo que pese a esa revalorización del 5% el gobierno actual cuesta menos de lo que costaba el gobierno último del partido popular hace cuatro años y esa es la realidad por tanto usted podrá ahora no estar de acuerdo lo podría haber aplicado también cuando usted gobernaba usted sabe que en las negociaciones y a mí no me gusta hablar de las cuestiones que pasan en las negociaciones pero que el PSOE por llegar a un acuerdo ha estado incluso dispuesto a renunciar a 40.000 euros de la asignación de grupo están aquí los portavoces bueno los portavoces los representantes del grupo mixto que no teníamos ningún tipo de problema con tal de llegar a un acuerdo porque entendíamos que era una necesidad de resolver una situación que va a ser el comienzo de esta legislatura y no solamente el comienzo de esta legislatura sino lo que va a marcar probablemente la composición de las futuras corporaciones que vayan produciéndose por tanto que usted quiere decir que las retribuciones de los concejales jamás se pueden actualizar que es un poco lo que viene a decir que esas cantidades tienen que ser a perpetuidad dentro de un siglo pues está cobrando lo mismo que se fijó en el año 2011 es un posicionamiento es un posicionamiento el nuestro es simplemente que se tienen que revalorizar lo que pasa que no puede ser nunca superior ni al IPC ni evidentemente a lo que le suba el salario a los empleados públicos o sea eso es nuestro planteamiento que si a los empleados públicos no se les sube el salario no se les sube a los miembros de la corporación que si a los empleados públicos se les priva de la paga extra en el 2012 que no lo hubiera cobrado la corporación en aquel año ese es nuestro planteamiento ahora bien que si los empleados públicos han tenido una subida progresiva estos años de un 6 con 25 o 50 no recuerdo ahora bien lo razonable yo no te voy a decir que era la misma proporción pero lo razonable que vaya llegando porque es que los concejales del matrato anterior no han disfrutado de esa subida y evidentemente si el IPC ha subido un 7,5 el poder adquisitivo es más bajo hoy que en 2011 eso es una obviedad por tanto usted puede dar las vueltas que quiera usted le puede dar las vueltas que quiera la única realidad es que aquí ha habido un intento de llevar a cabo una composición razonable intentar resolver una situación marcada por el cambio en la hora de las asistencias que no afecte en la medida de lo posible la situación anterior y que como consecuencia de que el grupo mixto por la circunstancia de que los cuatro están representados en Comisión Informativa van a cobrar más es lo que usted ha decantado votar en contra de esta propuesta porque es verdad que se puede sentir discriminada porque no sube la misma proporción pero es que el grupo en su conjunto también sube sube un 13% que el grupo mixto sube un 23% sí pero tampoco es ni buscado por nosotros ni buscado por el grupo mixto es por la circunstancia a la que nos viene abocado el hecho de no poder hacer el pago a las asistencias de forma diferente a cada uno de los miembros de la corporación por lo tanto intención de llegar a acuerdo todas es más hemos puesto sobre la mesa renunciar a 40.000 euros y eso implicaba el acuerdo unánime de todo el mundo ahora plantear que los salarios que se marcó en 2011 son ya inmutable para toda la vida pues eso no tiene sentido ni tiene ni pie ni cabeza lo que no pueden es sobrepasar las valoraciones del resto de los trabajadores eso es lo que es razonable no se puede plantear subidas de un 20% de un 30% porque eso es mayor a la que cobra cualquier trabajador por tanto entendemos que el planteamiento es completamente razonable y por tanto en esos términos lo hemos expresado bien muchas gracias bien bueno básicamente para no extendernos mucho más un mensaje sobre todo de aclaraciones y como es evidente que muchas veces se da lugar a confusiones está claro que quien está en dedicación exclusiva no cobra las asistencias quien cobra las asistencias es porque no está con dedicación exclusiva son cuestiones no acumulables y por tanto creo que es conveniente aclararlo y en esas circunstancias y aclarárselo también a los que bueno pues quizás desde fuera lo vean es cierto que hay un cambio sustancial con respecto a lo que ocurría en mandatos anteriores fundamentalmente por adaptarnos a las exigencias legales que planteaban desde la intervención en esa modificación que ha habido hemos le hemos dado muchas vueltas es decir y todos lo saben por lo menos los que hemos estado en las mesas de negociación intentando cuadrar en la medida de las posibilidades pues el régimen de asistencia y de las asignaciones correspondientes para que no hubiera un perjuicio para nadie no se nos puede decir que no se haya trabajado en esa vía y sobre todo haberle echado imaginación a las dificultades que evidentemente nos planteaban porque lo que está encima de la mesa por supuesto en todo momento es ajustarnos a la legalidad que era una de las exigencias que nos planteaban desde la secretaría desde la intervención después por otro lado el mensaje como ha dicho mi compañero que evidentemente con independencia de esos números y de esas interpretaciones seguimos estando con un gobierno y con una corporación que cuesta menos que hace pues que no el gobierno anterior sino que hace cuatro años y por tanto creo que se está también lanzando un mensaje pero que precisamente porque decía la portavoz del Grupo Popular que porque ahora es que precisamente en el pleno organizativo es donde se deciden estas cosas por tanto pues se tuvo la oportunidad de ver hace cuatro años igual que se debatió hace ocho con una composición del pleno totalmente distinta por tanto era ahora cuando hemos tenido que sentarnos que negociar estas cosas y que ya quedan plasmadas si se plantea para el resto de la legislatura con independencia de lo que tendrá que venir con respecto a las modificaciones del reglamento orgánico municipal como ha dicho también mi compañero en ese sentido pero sobre todo lanzar el mensaje de que seguimos trabajando con cabeza con austeridad con control del gasto con normalidad con normalidad que es al final lo que la gente requiere de su corporación y entiendo que el ciudadano va a entender mucho mejor una actualización como la que planteamos que otros planteamientos de otros ayuntamientos y usted puede consultar en internet ejemplos donde se está hablando de un veinte y de un veintitanto y no nos tenemos que ir muy lejos ni siquiera fuera de Andalucía y precisamente no planteados por el Partido Socialista sino por precisamente el Partido Popular por tanto sin querer compararnos con otros ayuntamientos porque no estamos en eso si quiero trasladar un mensaje de normalidad de que estamos en una situación completamente distinta a la de hace cuatro años que hace cuatro años había más de 50 millones de euros de deuda y que ahora 27 26, 27 que hace cuatro años había mil setecientos y pico euros por habitante de deuda y ahora estamos por debajo de los mil euros por habitante de deuda que seguimos manteniendo como ha dicho el compañero el coste de la corporación por debajo del de hace cuatro años y que se está creciendo económicamente y por tanto también la situación es distinta con respecto a la de hace cuatro años y en ese sentido y con la seriedad y sobre todo con la responsabilidad que nos piden los ciudadanos planteamos estas propuestas con la certeza de que se plantea no se plantea ninguna cuestión fuera de lo normal sino precisamente el trabajar lo mejor posible y desde la corporación y también por supuesto desde el gobierno municipal ofrecer el mejor servicio posible a lo que los ciudadanos nos exigen y estamos convencidos de que nos van a exigir durante los próximos cuatro años el secretario quiere hacer una aclaración sí la aclaración es la siguiente en el punto 16 conviene comentarlo antes de someterlo a votación se ha deslizado por error un punto que seguramente se arrastra de algún modelo que haya servido de referencia para la propuesta de acuerdo pero que no tiene nada que ver realmente con la propuesta en sí y que es el tercero cuando dice determinar que en lo referente al cumplimiento de la jornada laboral y el permiso del personal eventual serán los portavoces de cada grupo los responsables de su autorización y justificación en el sistema de control de presencia y además dice entre paréntesis opcional se ve claro que es un copia y pega de algún modelo pero que no tiene nada que ver con la propuesta entonces propongo que se suprima si están ustedes todos conformes antes de someterlo a votación sería el punto tercero de la propuesta que se suprime explicar el secretario vamos a ver en la propuesta de acuerdo claro ustedes yo sé se han ido como es lógico a la propuesta de nombramiento de personal eventual pero seguramente no han caído en la cuenta de que en el punto tercero de la propuesta después de hablar de los puestos y de las retribuciones y de que son retribuciones anuales etc hay un punto tercero si leen la propuesta de acuerdo que dice literalmente determinar que en lo referente al cumplimiento de la jornada laboral y el régimen de licencias y permisos del personal eventual serán los portavoces de cada grupo los responsables de su autorización y justificación en el sistema de control de presencia y aparece entre paréntesis opcional eso es que se ha arrastrado de algún modelo pero que en realidad no tiene nada que ver además corresponde a otro tipo de designación de personal eventual que a lo mejor sería por grupos políticos pero que no es el que se ha propuesto por lo tanto yo propongo para evitar problemas de incorporación al acta de elementos ajenos al debate y además al sentido de la propuesta que si están ustedes todos conformes se suprima antes de someterlo a votación bien bueno en cualquier caso aclaramos en el momento de la votación del punto punto número 13 perdón punto número 13 propuesta para determinar las retribuciones de los concejales para el ejercicio de sus responsabilidades votos a favor 16 votos a favor en contra 5 votos en contra se aprueba por mayoría punto número 14 propuesta para determinar el régimen de asistencia indemnizaciones a los concejales así como las asignaciones económicas a los grupos políticos votos a favor 16 votos a favor en contra 5 votos en contra punto número 15 propuesta para determinar la relación de los cargos de la corporación que desempeñarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva votos a favor 16 votos a favor en contra 5 votos en contra se aprueba por mayoría punto 16 propuesta para en relación con el personal eventual número características y retribuciones el primer apartado sería crear en la plantilla de personal las plazas de personal eventual que se relatan para no leerlo entero el segundo determinar las retribuciones anuales por plaza puesto a distribuir en 12 mensualidades siendo en los meses de junio y diciembre así como las atribuciones de los puestos cuya tabla se adjunta a esta propuesta tercero publicar este acuerdo en la sede electrónica y en el boletín oficial de la provincia tal 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 cuarto conforme dispone el artículo 104 bis el alcalde informará al pleno con carácter trimestral del cumplimiento de lo previsto en este artículo de acuerdo votos a favor 16 votos a favor en contra 5 votos en contra se aprueba por mayoría muchas gracias punto número 17 propuesta de la alcaldía para el nombramiento de los representantes municipales en el consorcio para la gestión de residuos urbanos de la bahía de Cádiz la propuesta es esto no se debate normalmente me pregunto si se debatir conjuntamente pero normalmente no hay debate con respecto a estos puntos con respecto al consorcio de residuos urbanos de la bahía de Cádiz la representación la ostenta el alcalde y como suplente don Jesús López Verano votos a favor 21 votos a favor punto número 18 propuesta del alcalde para el nombramiento de representantes municipales en el consorcio de transporte Bahía de Cádiz la representación en el consejo de administración de dicho organismo es la ostenta el alcalde y como suplente la delegada de movilidad doña Juana Montes Delgado votos a favor 21 votos a favor se aprueba por unanimidad propuesta número 19 representantes municipales en el consorcio de aguas de la zona gaditana la propuesta es el representante es el alcalde y el suplente don Manuel Jesús Puyana Gutiérrez votos a favor 21 votos a favor unanimidad muchas gracias punto número 20 propuesta para el nombramiento de los representantes municipales en la mancomunidad de municipio de la Bahía de Cádiz como saben aparte por los estatutos de la mancomunidad aparte del alcalde del ayuntamiento hay para el ayuntamiento de Rota una representación de siete vocales que proporcionalmente según la distribución corresponderían cuatro al partido socialista y tres al grupo al partido popular en este caso los representantes los vocales del partido socialista son Nuria López Manuel Jesús Puyana Laura Almisa y Jesús López Verano y del partido popular auxiliador izquierdo paredes Nazaret Herrera Martín Niño y Oscar Curtido Naranjo votos a favor 21 votos a favor punto número 21 propuesta de nombramiento de representantes municipales en la asociación del grupo de acción local el grupo pesquero el grupo de desarrollo pesquero de la costa noroeste la representación igualmente la ostenta el alcalde como suplente el delegado de fomento Juan José Marrufo votos a favor 21 votos a favor de igual forma en el en el grupo de desarrollo rural el grupo campiña y comarca noroeste de Cádiz pues la representación la ostenta al alcalde y suplente de igual forma el delegado de fomento Juan José Marrufo Rafa votos a favor 21 votos a favor se aprueba por unanimidad propuesta número 23 y última la realiza la señora delegada de fiestas para establecer los días de fiesta local para el año 2020 dentro del periodo que establece la normativa de la Junta de Andalucía tiene la palabra la delegada de fiestas bueno muy buenas tardes a todos los que estáis aquí en el pleno y a todos los que nos ven a través de la televisión y de las redes sociales bueno el motivo por el que este punto se haya incluido en este pleno organizativo es porque teníamos que trasladar a la consejería de empleo formación y trabajo autónomo de la Junta de Andalucía antes del 14 de junio teníamos que mandar las fiestas que iban a ser inhábiles al trabajo bueno pues doy a conocer las próximas fiestas que vamos a tener de cara al año 2020 donde la fiesta de carnaval será del día 22 de febrero al 1 de marzo la feria de abril del 29 de abril al 3 de mayo la fiesta de la urta del 30 de julio al 2 de agosto las fiestas patronales del 2 al 7 de octubre tanto se trae la propuesta de tener como fiestas locales inhábiles para el trabajo el lunes 4 de mayo lunes de resaca de la feria de primavera y el miércoles 7 de octubre que es la festividad de la patrona nuestra señora del rosario así que muchas gracias a todos bien muchas gracias alguna explicación algún planteamiento pasamos a la votación votos a favor de la propuesta 21 votos a favor se aprueba por unanimidad muchas gracias a todos se levanta la sesión y apaga el móvil vale hasta el momento y esto sí de la de la de la de la cultura de la familia de la familia amén